Aproximadamente por 10 días permaneció desaparecida una menor de 13 años de edad, identificada como Natalia Chocó Estrada, quien fue hallada en las últimas horas sobre la vía pública del barrio 7 de agosto en el oriente de la ciudad. Las patrullas de los cuadrantes también tenían la información, por este motivo están realizando su búsqueda y es así como en el barrio 7 de agosto se encuentra esta niña. De acuerdo con el mayor Abelardo Moreno, comandante del Distrito 2 de la Policía Metropolitana de Cali, la joven fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial para verificar su estado de salud y posteriormente fue entregada a su madre, quien se encontraba desesperada por la situación. Es así como la familia inicia la búsqueda, realizando volantes, de igual forma por los diferentes medios de comunicación, la cual les traslada a un centro médico con el fin de activar la ruta por protección. La menor, durante una conversación con las autoridades, manifestó que salió de su vivienda por voluntad propia y por el momento se investigan los motivos que la llevaron a ello y cuál sería el lugar en el que permaneció.